La Intersindical Rosario convocó a una reunión urgente ante los hechos ocurridos en las últimas horas del cual fuimos víctimas todos y todas. Exigimos actuación inmediata de las autoridades ante los avances de quienes instalaron el miedo en nuestra ciudad actuando con la firmeza que requiere el momento dentro del marco del respeto de las normas legales vigentes y el respeto por las personas y los derechos humanos. Planteamos presencia del Estado nacional, provincial y municipal para que se garantice la integridad, seguridad y la vida de todos los trabajadores y trabajadoras de Rosario. Estamos convencidos y convencidas que esta situación se combate sin militarización, con el desarrollo de políticas públicas mayor presencia del Estado y estrategia de inclusión social. La crisis económica y ajuste a los trabajadores y trabajadoras solo genera condiciones de exclusión y marginalidad que agravan un escenario de recrudecimiento de la violencia en Rosario. Seguimos trabajando en la construcción de una gran movilización ciudadana que integre todos los reclamos de la ciudadanía y del movimiento obrero detrás de la consigna Rosario quiere vivir en paz. La intersindical Rosario por la Paz se declara en estado de alerta y movilización. Solo habrá seguridad si hay justicia. Solo habrá igualdad de oportunidades si hay educación. Solo habrá libertad si se protege la vida y la integridad física de la ciudadanía. Solo habrá paz si hay respeto por las personas. Es con los trabajadores y las trabajadoras. Es por nuestras familias. Es por nuestros hijos e hijas. Es por el presente y el futuro. Es por Rosario. Es por la paz. Intersindical Rosario. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.